Oficialmente queda inaugurada la época de asarse de calor. ¡Qué maravilla! Acabo de llegar de clases de maquillaje. Como veis, hoy tocaba un poquillo de brillanteo. Glitter, purpurina y perlas o piedras. Y yo me he venido muy arriba. Como siempre me he inspirado en una foto y esto es lo que ha salido con esta mezcla de colores. Vamos a ver más productos terminados. Hace muy poco que hice el pasado, pero es que tenía el cajón lleno de productos. Así que os quiero enseñar muchas cosas interesantes que tengo por aquí. Voy a empezar enseñándoos ambientadores. Que ahora que lo pienso, creo que tengo uno terminado puesto. Porque hace mucho que no escucho el psss. Ahora lo tengo que revisar. Tres de ellos, si mal no recuerdo exactamente, son de la línea Essential de Carrefour. Son ambientadores de estos automáticos que yo los tengo puestos en el baño. Uno es de... ¿Qué conchol es esto? Es una florecita. Olía bastante bien. Todos ellos olían fuerte, pero este olía muy bien. No echéis cuenta de los tapones porque los voy mezclando. Este lo volvería a reutilizar, la verdad. Me ha gustado mucho el olor y para el baño me parecía muy adecuado. Después tenemos el de vainilla, que obviamente me gusta muchísimo. Dice que lleva aceites esenciales. Al final es un ambientador como puede ser otro tipo, pues este es automático así. Este también me ha gustado un montón de vainilla de toda la life. No tiene mucha ciencia. Tenemos este que es de manzana y canela. Uff, cuando lo puse al principio fue como un chute de olor súper, súper, súper agresivo. Pero conforme pasaron las semanas me acostumbré a él, obviamente, y ya no me chocaba tanto. Me ha gustado, pero no creo que vuelva a repetir porque mi baño es muy chiquitito, ¿vale? Si es para ponerlo en una habitación más amplia, más grande, sí creo que está súper bien. Así que este no creo que vaya a volver a repetir porque solo lo utilizo en los baños. Y el último es de bosque verde, lo compré en Mercadona y de ropa limpia. Un olor que sí, que me gusta para el baño. Neutro. Pasamos ahora a una crema que tengo por aquí, una crema de día que estuve utilizando de la marca IUNI. La compré en YesStyle, si no recuerdo mal, y me ha gustado. Era una textura bastante... Ahora no la tengo tan mixta, grasa, pero antes la tenía así. Entonces no suelo buscar cremas que tengan una textura muy pesada. Prefiero más ligeras y esta me ha gustado mucho. La volvería a comprar. Ahora mismo tengo otras y quiero seguir probando, pero creo que sí que repetiría con esta. Me ha gustado mucho. No es que aporte nada excepcional. Es una crema de día, hidratante. Si no necesitan nada específico, me parece que es bastante guay, muy chula. Creo que para verano voy a enseñaros otra crema que tengo por aquí. En este caso de pies. Es la hidratante, antisequedad. La compré en Deli Plus, como podéis ver, Mercadona. Yo utilizo, ya os he comentado más de una vez, crema por todo el cuerpo. Que de hecho aquí tengo otro producto. Tengo varios. Es que gasto muchas cremas corporales. Y en los pies también. Y específico para los pies para que se hidraten más. Y aún así me veo sequedades. O sea, yo no entiendo cómo hacer que el pie se mantenga hidratado. Esa piel está muertísima. Me gusta mucho, sigo repitiendo. Me voy de estas, las otras que tiene la marca. De urea y de aloe vera. No sé, voy mezclándolas. No tengo una que diga, noto una diferencia brutal con respecto a las otras. Pero sí que me gustan. Son muy valetitas y están muy bien. Como decía, he gastado un gel de aloe vera puro. Que es la loción hidratante que yo utilizo para, sobre todo, las piernas y los brazos cuando me depilo, ¿vale? La utilizo, pues, a lo mejor la semana tras la depilación. Y después ya vuelvo a mi crema corporal normal. Prefiero utilizar productos que no tengan tanto olor. Tanta, no sé, no sé cómo decirlo. Me parece que esto es un poco más respetuoso que el resto de cremas que yo pueda utilizar en el cuerpo. Pues así que prefiero hacer eso cuando la piel está un poquito más sensible. Y me va muy bien. Es la que más me gusta ahora mismo del mercado de aloe. Porque además es transparente. Como es el aloe, no tiene color. Cosa que me molesta especialmente. Y me parece que está muy bien de precio. Así que sigo repitiendo con ella. Bote tras bote. Es que en cuanto se me está gastando ya estoy... De hecho tengo uno de repuesto. Y cuando cojo el de repuesto es cuando le doy en la lista a comprar aloe vera. Y una crema de manos que yo juraría que esto ya lo había enseñado. Pero entiendo que no. Esta crema de manos se la regalé hace años a mi amiga por su cumpleaños. Andrea, si estás viendo este vídeo, la tengo desde entonces. Utilizándola a diario. Ya normal, es que no puede oler bien. ¿Cómo va a oler bien? Si es que tiene muchísimos años. Pero es que la utilizaba a diario aquí en mi zona de trabajo. Y me echaba pumps. Y esto ha durado la vida. Me encantaba el olor. Si la vuelvo a sacar en algún momento de Ciaja, la volvería a comprar. Y esta en concreto de Gingerbread la volvería a comprar. Pero es que además si hay otras cremas de este formato, me ha gustado mucho. Así que también las volvería a pillar de la marca porque me ha sorprendido. No tengo muchos productos de Ciaja en general, de Ciaja. Y este me ha gustado mucho. Por otra parte, también de cuerpo. He gastado el gel de tulipán negro, pero en este caso el Ozono Protect. Me lo compré por cambiar un poco. Tenía un olor como más limpio que el normal que utilizo de fresa y nata. Pero tampoco es que me haya obsesionado. O sea, no sé, me parece un gel más normal que puedes encontrar en cualquier otra marca. Y teniendo el de fresa y nata, yo tiraría para esa gama en esta marca. Es que me encanta. Vamos a un producto de maquillaje. Bueno, no he terminado porque como veis está así entero. De Deli Plus, una sombra de ojos en Jumbo, azul cielo. Esto es bastante, bastante antiguo, ¿vale? Y el problema es que el otro día tuve que hacer una tarea de las clases de maquillaje. Le hice este maquillaje a mi amiga que os dejo por aquí. Esto fue un desastre. Intenté hacer la base del azul con esto y no había marina. No daba nada de cobertura, estaba súper seco. Así que me desagodé porque hace ya mucho tiempo que lo tengo. Vale, más toallitas desmaquillantes. Como ya expliqué en el vídeo pasado, yo utilizo las toallitas desmaquillantes para swatches. Como podría ser este, que me lo podría haber quitado en la clase. En el momento del maquillaje, a lo mejor para afilarme un maquillaje de ojo. Y entonces utilizo muchas toallitas cada vez que me maquillo. Así que Bifaz es una de las marcas que me gustan un montón porque las toallitas son bastante amplias. Y el paquete de 40 unidades, tío. Es que está súper bien. 40 unidades te cuesta 1,50€ en Primor. Coño, lo pone aquí grande. Está súper, súper bien y cada vez que paso por Primor o hago un pedido y tiene un paquete, me doy cuenta, me da por mirar. Pillo un paquete de esto porque me parece que está muy, muy, muy bien. Me quedan tres productos y dos de ellos son, creo que de lo más favorito... No, es que ha habido muchas cosas en este vídeo que me gustan. He gastado otro rollito de washi tape, ya lo enseñé, no sé si... no fue en el pasado, pero en el anterior vídeo de productos terminados. Utilizo los washi tape de papelería de toda la vida para quitarme el glitter. Por ejemplo, hoy lo voy a utilizar a tope para la zona de glitter que tengo en medio del ojo. ¿Por qué? Porque si tú te quitas con una toallita o con un bálsamo desmaquillante, con un aceite, lo que sea, el maquillaje directamente, ya de tu cara no vas a poder quitar el glitter en una larga temporada. Así que primero lo retiro con el washi tape, no tiene tanto pegamento como un fiso, que puede ser más agresivo, y elimina la gran mayoría del glitter. No siempre puedo quitar todo, pero hace un buen trabajo de primera etapa para que sea más cómodo el desmaquillado. Ese no sé de qué marca era, pero lo podéis comprar en papelerías, bazares, aliexpress... Y los dos productos últimos. A ver, para ser honestos, no se ve una mierda. Pero me compré una mini talla de el bálsamo famoso, la mascarilla de labios famosa de la Nesh. Me instó mi amiga Miria a pillármelo en... pues creo que Jess Style también. Y me ha gustado mucho. Ahora mismo tengo muchísimos bálsamos por terminar, pero sin lugar a dudas es un producto que utilizaría para por las noches, cuando se me terminen los que tengo o haga un pedido a alguna de las páginas en las que está disponible. Tiene mucha fama y entiendo por qué. Creo que merecida, está muy bien, me ha gustado. Y por otro punto, uno de los productos favoritos que llevo teniendo durante años, y es el Body Spray de Snowfady. Ya lo adelanté en el vídeo anterior, que me parecía muy extraño que no hubiese sacado este producto cuando sacaba el gel, porque recordaba haberlo terminado. Me encanta este Body Spray, creo que dura muchísimo el olor en el cuerpo, es bastante intenso. Lash tiene una línea de perfumes, de hecho tengo uno de sus perfumes, y también es una maravilla, aunque el rollo es totalmente distinto. Pero llamarlo Body Spray creo que le quita categoría, porque creo que está muy muy bien en cuanto a duración e intensidad. Me gusta muchísimo. No sé si este fue el primero o segundo bote que he tenido, pero el caso es que tengo ahora mismo otro en uso. Y otro he repuesto, no sé. Yo creo que he barajado tres números ya, eh. No recuerdo si esta es la primera o segunda que he gastado. Me apasiona, me encanta, y creo que voy a seguir pillándolo durante mucho tiempo, porque es que no... Uff, es que me encanta el olor, es que no puedo resistirlo, es que me gusta mucho, es muy agradable, me apasiona. Después de este producto nada puede mejorar, así que vamos a dejarlo aquí, que es mejor terminar con buen sabor de boca. No he dicho nada de la retaída al principio del vídeo por las ansias de ir rápido. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo con tus amigas o amigos a los que les guste este mundillo de la belleza. Y suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchos otros. Espero el próximo domingo o en Instagram, que estoy mucho más constante. Hasta entonces, un besito enorme. ¡Hasta luego!